Ahora que lo sabes, dime mi nombre ¿Quieres escapar? Mejor dime a dónde Tienes curiosidades por lo que mi ser esconde Por lo siento, ya no hay más, me sirve a la orden Soy triste, en verdad, tratando de que todo vuelva a cambiar Intente forzar esta nueva realidad Pero cada vez que lo hago, lo hago mal Dime por qué sigues recordándolo Sabes que esto me causa más dolor Eso ya hace tiempo, creo que ya murió Es el único misterio, el que no debiaste buscar explicación Porque tienes que fijarte en las señales Es normal que un perro ladre, agradece que este perro te hable Porque el record de hacer todo el video y esas iniciales Y por mucho que el intento no son las iniciales Dime por qué tuviste que recordarlo Estoy frustrado de ver cómo pasan los años Me estoy cansando de volverlo a intentar Solo conseguirás que no lo haga jamás Esta vez lo haré todo a mi manera Volveré a hacerlo como quiero con lo que queda Si sigues intentando solo matarás lo que me ha quedado de paciencia Ya ni más preguntas ni respuestas Cada vez pierden más su esencia Nunca les desee el mal Y ahora el miedo es real Yo era su amigo leal pero bien más Para no ser la mínima de verdad Antes era perfecto Que yo le buscaste un defecto Dando vueltas en causa y efecto Querías algo no políticamente correcto Te pasaste y ya está Por tu culpa lo estuve a asesinar Con diferencia esta fue la peor realidad No me gusta perseguir ya no corres más No importa lo haré Lo voy a conseguir la próxima vez Si lo consigo lo aceptaré Creo que nada es lo mismo Cuando lo vuelvo a hacer Dime por qué tuviste que recordarlo Estoy frustrado de ver cómo pasan los años Me estoy cansando de volverlo a intentar Solo conseguirás que no lo haga jamás Esta vez lo haré Todo a mi manera Volveré a hacerlo como quiero Con lo que queda Si sigues intentando solo matarás Lo que me ha quedado de paciencia Ya ni más preguntas ni respuestas Cada vez pierden más su esencia